La confianza que entregamos al mundo, nos viene de vuelta. Bienvenidos países miembros del ALCUE, Banco de Crédito BCP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Doblamos la apuesta. Si tienes un accidente de tránsito, llegamos en 15 minutos. Si no, ahora te damos un bono de 200 dólares. Pacífico, comprometidos de verdad. ¿Sabes qué? No te creo. Amorcito, ¿cómo te he engañado yo? ¿Qué cagó? No, oye, deja que... Está solo por acá. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. Adiós, adiós. Dilo con canciones, dilo con las dedicatorias Movistar y comunícate con tu gente usando canciones. Suscríbete a las dedicatorias Movistar y le llegará una dedicatoria por semana a las personas que elijas. Envía un mensaje de texto con la letra S al 2230 y sigue las instrucciones. Tú nos inspiras. Movistar. No, no me gustaría regresar en el tiempo. Creo que hay muchas cosas nuevas que van saliendo cada día. La cosmética, tratamientos, tecnología, cremas, los masajes, la cirugía. Hay un límite que uno debe tener en cuenta para que no pierdas tu identidad, ¿no? Nueva Antiseñales. Natura Kronos Flavonoides de Pasiflora. La tecnología a favor de tu identidad. Una sonrisa Los labios se despegan Crecen ansiosos Cambian de forma Te vulneran Es inocencia Pureza Es alegría Son solo seis segundos Seis segundos Que te cambian la vida Poco tiempo Es mucho tiempo Interbank El tiempo vale más que el dinero Es una historia de hadas Salió de la nada y llegó muy lejos Éxito tras éxito Entrará en cada hogar del planeta Llegó a cambiar para siempre la televisión Pero ella tiene un secreto Y un hombre lo dará a conocer Todos se preguntan ¿Quién es realmente Scarlett? ¡Scarlett! Intrigas Rumores Dudas La verdad ya se conoce Scarlett El éxito de la nueva serie de televisores Que ya está entre nosotros Scarlett De LG Yo hago que lo bueno Me pase Para ti Llegó la nueva tarjeta Vea Visa Con promociones y ofertas exclusivas Dentro y fuera de Plaza Bea Ya lo sabes Pide tu nueva tarjeta Vea Visa Y haz que lo bueno te pase Ahora Ahora vas a hablar como quinceañera Porque con la nueva línea Tarifa Plana No podrás dejar de hablar Ahora también en tus dúos y tríos Además tienes mayor velocidad Con Speedy de 4 megas Y más opciones de cable mágico Y solo por mayo Adquiere tus dúos o tríos Y llévate la instalación gratis Elige la combinación Que más se acomode a ti Llama gratis al 104 Telefónica Todos tenemos un ángel y un diablo ¿Cuál te provoca ser hoy? Nuevo frío rico ángel y frío rico diablo Edición limitada Quiero a todos mis nietos Pero tú eres mi favorita Por eso puedes escoger la presa que más te guste Reúne a toda la familia con los megas de Kentucky Ideales para compartir en familia Disfrútalos con Pepsi ¿Y tú eres mi favorito? Kentucky Para chuparse los dedos Solo con una rica combinación de cebada